En el marco de la sesión pública ordinaria de este jueves en el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Marcos Rosendo Medina Filigrana, realizó la declaratoria de la nueva integración de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Esto a raíz de las renuncias de las diputadas y diputados Soyla Margarita Isidro, Patricia Hernández Calderón, Juan Pablo de la Fuente Utrilla y José Atila Morales Ruiz. Declaro que para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, que la nueva conformación de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en esta 62ª legislatura es la siguiente. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, diputado Manuel Andrade Díaz, coordinador, diputada Gloria Herrera, vicecoordinadora, diputada Yolanda Rueda de la Cruz, diputado Adrián Hernández Balboa, diputado César Augusto Rojas Ravelo, diputado Jorge Alberto Lazo Centella. Fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, diputada Candelaria Pérez Jiménez, coordinadora, diputada María Luisa Somellera Corrales, vicecoordinadora. Se instruye a la Secretaría General enviado a las autoridades federales, estatales y municipales los comunicados respectivos.